Aficionado que vive la intensidad del fútbol, te traemos las predicciones más chingondongas de la jornada 4. Bueno, de los partidos que restan por jugarse, ya que se jugaron adelantados el San Luis contra Tigres, que lo ganaron los felinos, el Monterrey Querétaro, que quedó en empate y el Juárez América, que ganaron las águiles. Venga, vámonos pues a la predicción del primer partido. El martes 30 de enero a las 7 de la noche, jugará de prosa azul en Lijuana. Los solos no conocen la victoria, ya llevamos diciendo varias jornadas que el piojo está en la cuerda fioja. Los de la máquina ya lograron su primera victoria. Y van de locales, por lo que son los favoritos. Nos vamos a ir con triunfo para los de cruz azul. ¡Ja, ja, 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 ja! El martes a las 7 de la noche, desde Mazatlán, Sinaloa, nos vamos a ir con un partido chingondongo. Mazatlán contra la Fieri. Los locales son un equipo que no ha ganado en la presente temporada. Y por el momento se encuentran en el último lugar de la table. Han perdido todos sus partidos y les surgen en él. Los panzas verdes, de manera muy sufrida, obtuvieron su primera victoria en el partido pasado. El león tiene fama de ser levantamuertes, pero lo es más en su propio estadio. Además de que la motivación de la victoria y la presentación de su flamante refuerce, nos pone como favoritos a los panzas verdes. Le vamos a dar el triunfo a la Fieri. ¡Ja, ja, 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 ja! Miércoles de rompesemana, a los 9 de la noche, desde la casa de Santos, tendremos el Santos contra Puebla. Los de Santos no han podido ganar y necesitan empezar a sumar de manera urgente. Los poblanos van de visita y también necesitan sumarle a tres puntos. Sin embargo, la localía hace más fuerte a los de Santos, por lo que les vamos a dar la victoria. Mi, 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 miércoles, mi, 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 miércoles. ¡Ah, qué jaladas de pelos son esas! Bueno, vamos, vamos a vernos serios y hablar del partido que es el Chivas contra el Teluque. Este se juega el miércoles a las 9 con 5 minietes. ¡Vaya traca, traca que se va a armar! Ya que los del Chorizo Power quieren meterse con todo en este partido. La afición de Guadalajere estaba muy contenta con el regreso del Chicharrito. Yo creo que vamos a ver un partido cerrado, aguerrido y muy emocionante. La predicción es un empatitititit. Hola, yo te pido. Hola, yo te pido y que te suscribas. Ahí está su canción favorita. El jueves 31 de enero tendremos al Pachuca contra Atlas. Atlas viene de ganar a los de Juárez. Y los de Pachuca perdieron su último partido con los Pumas. Por esta razón los de Pachuca te harán reivindicarse en su casa y con su gente. Seguramente saldrán con todo. Y aunque los loxinedros buscarán no ponerse la fácil, el pronóstico nos da un triunfo para los de Pachuca. La jornada 4 concluye con el partido entre Pumas y Necaxe. Los rayos se empezaron sorprendiendo en este torneo y no han perdido. Además de que se ubican en la cuarta posición de la table. Los de Universidad ya saben lo que es la derrota, pero van levantando ya que en la última jornada sacaron un triunfo. Además de seguro querrán seguir sumando de a tres. Creo que los Pumas van a querer meter su garra donde los zorros tienen su guaride. Triunfo para los Pumas. Gracias por ver este video. No te olvides darle like y suscribirte.